muy buenas gentes y de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal esta vez de minecraft y con mi nueva skin no se parece nada a mí pero vamos a jugar un poco skywards en dubos vamos a dar aplausos pero vamos a dar aplausos de que miren pero lo que voy a hacer en skywards es que miren no sé si lo alcanzan a ver ahí está skyward y que no voy a hacer nada no voy a golpear no voy a no voy a hacer nada o sea no voy a pegarle a nadie eso no voy a llegar voy a poner unos carteles que digan no hago daño soy pacífico pongan en los comentarios si puse una letra malo que porque no tengo muy buena autografía ok así que vayamos espera ya ahora ok vamos vamos a la partida muy bien chicos estamos aquí con quien me toca sheder sheder 123 bonita tu skin ok debo uy a ver si alcanza a agarrar ese ese cofre de ahí y no alcance o pero 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 caí aquí o o flechas bueno para hacer los carteles necesito madera y gustito hoy que pesa esto manzanas doradas bien que suerte tengo ahora voy a dejar esto acá un pico bien un pico acá otro pico y está ahí arriba ok ya pongo mi casquito se ve tan gracioso pues con un casco puesto amigo y mi skin para mí se ve muy gracioso a ver le pongo mis pantalones y vamos ok mesa de crafteo aquí hay una mesa de crafteo tengo 10 de madera nomás 10 de madera ya bueno tengo tengo los carteles tengo los carteles voy a por si no de igual forma si me ataca no le no voy a pegarle a le pongo esto tengo seguridad ok y no 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 lo hagas no lo hagas que vas a arruinar el plan vas a arruinar el plan uy 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 bien 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 porque si no hubiera arruinado el plan amigo mío ok vamos a poner los casteles a ver creo que no hago daño soy pacífico creo que así se dice no hago daño soy pacífico voy a poner tres carteles soy pacífico no hago daño soy pacífico y el último ok voy a poner como aquí aquí como un lugarcito para ok pam pam y hola ah hola espera espera un poco que no ni se te ocurra romperlos no 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 hagas eso qué pesado no puedo romper los bloques qué vaya voy a voy a voy a no hago daño soy pacífico ahí está voy a romper esto esto para que para tener espacio pam pam ahí está ahora tengo espacio a ver seguramente mi compañero a ver veamos a ver si que me pegó me da mucha gracia mi skin con el con el casco en serie en serio 80 de batería me queda voy a dejar la camarita aquí muy bien vamos 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 amigo mira que está mira ya están ya están ya están creo que hay que entrar a él no uy no tengo 27 flechas y no tengo un arco voy a tirar esto voy a tirar esto por si acaso para que me alcanza hmm para que me alcanza como un util ya sé esto 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 ok 6 botones vamos a poner ahí está no lo puedo creer no hay ni no hay ningún arco en serie uy la cámara que me molesta tanto ok ok ahí está ahora voy a voy a mezclar esto porque me decían que no tenía madre ah bueno es verdad no tenía madre voy a ponerme uno de estos se ven que voy a voy a romper los botones no 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 tengo madera suficiente para los botones pam 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 ahí está muy bien aquí ponemos también los botones aquí arribita no me quedé sin botones me quedé sin botones pam 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 me había quedado sin botones listo este va a ser mi lugar pacífico a ver a ver si me hacen caso segura son los últimos seguramente se no me van a no me van a hacer caso seguramente que me que me tarde tanto en hacer esto ok va vienen creo que vienen si vienen vienen los está leyendo los está leyendo voy a hacer así para que ok 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 sé que me sé que me van a matar así que adiós si es que y ganaron ganaron no los veo no bueno no importa pero tiene que devolverlo ok mira el pescado el pescado del fornite el palito de pescado aunque el color no me convence mucho ya vayamos a la siguiente partida esto es que es verdad 2 de 2 a ver ya con que me tocó con no 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 sé que no sé quién es él no sé qué esquina es esa ya vamos 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 ok 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 vamos 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 quedan 7 segundos no lo veo vamos vamos a abrir ese cofre de aquí uuuu cositas buenas buenas ok cofre otro cofre ok 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 ajá ya tal nos ponemos la arr0 un compañero a esto me sabe gracia ya palito solito aquí salita ya por poco por poco por poco me caigo voy a poner bloques aquí por si acaso ok es que por poco me caía de que son las botas bien 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 seguramente esas son mis botas es el mismo cofre que abrí vamos a poner los carteles donde los pongo acá acá los voy a poner pero dejaré que mi compa realmente realmente lo voy a hacer lo voy a traicionar lo voy a traicionar seguramente va a ser puros bloques ahí pero pero gros que estas haciendo que haces no como que no vas a caer chan 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 porque no no puedo destruir bloques en serio en serio a ver con el hacha agarra la madera de abajo agarra la madera de abajo de abajo de abajo agarra la madera de abajito no pesado por que lo hiciste ok ya como voy a poner mis carteles que seguramente me los va a quitar no no pongas bloques pesado pesado no pongas bloques deja de poner bloques ah que pienso bellas sabéis que solo solo voy a ponerlos y punto ay espera ok puse dos carteles y brú querís pesado los bloquear y la otra cosa puse acá no hago daño soy pacífico pacífico ok con dos sabéis que me voy a me voy a tirar y me y voy a hacer otra partida por que este este mon es muy pesado sabéis que para uy que bizar las notificaciones siempre me llegan cuando hago un video ok voy a voy a hacerlo solo voy a hacerlo solo es que lo pongo en dos para que hayan más personas para mostrarles ok bien vamos ahora uy muy bien sigamos llevaré me voy a hacer obviamente un salto voy a poner esto aquí y no 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 ok ok chicos vamos 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 ya pero a un tiro me me tiraron siempre como que ponen los cofres en un lugar super secreto aquí uuuh cositas buenas seguramente este es el modo de que hay todas las cosas que sí de delante más encantadas bien madera madera un cactus un cactus ¿dónde está el cactus? ¿dónde está el cactus? más 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 ok tomo esto 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 ok y ahora me pongo mi arma me pongo mis botitas mi pantaloncito mi pechorito y me pongo lo más grasoso mi casquito ja ok voy a poner esto acá ok ya vamos no que ni se que ni se te ocurra venir lo siento no 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 que viene que viene que viene que viene la mesa de crafteo corre 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 palito 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 que viene que viene uy 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 ya puede ser puede ser que eso rayos 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 que que va ok 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 creo 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 que va creo que vamos vamos que no me haga daño que no me haga daño que no me haga no ya bueno pesa 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 tírame tírame no puede ser como las personas son tan crueles muy bien chicos ese fue el video de hoy es que no voy a hacer más carteles es que las personas son muy crueles en serio o sea como alguien va a rechazar la paz o sea la paz de no golpearnos ni nada de eso quien lo va a hacer bravo bravo bueno ya espero que les haya gustado mucho este video si fue así denle like comenten y así ya no más así que adiós 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 suscríbanse adiós 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 Gracias por ver el video.